Observar, dio contra una muralla, contra un vehículo estacionado, casi ingresó a un local comercial, quedó atrapado dentro de su vehículo, bomberos que llegaron con todos los elementos para este tipo de eventos, en los cuales no se puede abrir el vehículo por la forma en que quedó y lógicamente la idea fija de tratar de auxiliar al herido. Algunos destacaban tardanza, pero ¿qué es lo que le podemos decir a los bomberos? Ellos están ahí en base a lo que se puede y me decía el encargado de este evento, nosotros llegamos cinco minutos después de haber sido convocados. Claro. Entonces, pero lógicamente la gente tiene derecho a hablar y vamos a detener las dos partes de esta historia también, con final no fatal, con mucha dosis de suerte, este suceso vehicular, repito, en Inca y República Argentina. Tenemos la batalla. A pesar de que la pista sea para este tipo de eventos, hay que tener cuidado. Sí, realmente cuando estamos con temas de lluvia, realmente la gente tiene que ir con mucha más precaución porque la pista está mucho más rebalosa, ¿verdad? Además la visibilidad está muy comprometida por la oscuridad en sí y la lluvia en sí, así que hay que ser mucho más cuidadosos definitivamente. ¿Por qué estuvimos acá? No, evidentemente, aparentemente podríamos suponer que es una pérdida de control del vehículo, ¿verdad? Y vino a meterse por la casa esta, dañando un vigor, estaba el estacionado, ¿verdad? Que estaba el chofer, quedó atrapado, procedimos a hacer la apertura forzada del vehículo y este, y hicimos ya el traslado con la gente de emergencia médica, ¿verdad? ¿Una sola persona? Una sola persona, una sola persona. Por lo que nos pudo apreciar, sí, a golpes definitivamente, pero así a vista a vista, nada complicado. ¿Se avisó tarde a los bomberos por tu río, capitán? Nosotros, realmente, nosotros estamos acá detrás de multiplaza, tardamos cinco minutos en llegar, obviamente, con más precaución, pero más que eso, ¿verdad? Porque acá se quejan de que llegaron tarde la... Y ahí en realidad, la gente que está dentro de la adrenalina, un minuto es diez horas, ¿verdad? Eso hay que entender, ¿verdad? O sea, se comprende el público en general porque la desesperación no ayuda precisamente a ser más controlable esto, ¿no? Entonces, ellos pasan el minuto y es una hora que está pasando y la gente no llega. Pero ya es un minuto lo que pasó, ¿verdad? Entonces, piensan que fue una hora lo que se tardó. Pero no están así, ¿verdad? Hay que entender la adrenalina y un poco también el estado psíquico de la gente, ¿verdad? A seguir trabajando. A seguir trabajando. A seguir trabajando. Al instante llamamos a la policía, la policía vino después de cinco minutos, pero... ¿Un policía? Pero ni uno, los bomberos y la ambulancia no vino. Se podía haber muerto el señor acá después de media hora y no vino. No venía. ¿Es la ambulancia o los bomberos lo que no llegó? Ambos. Llamamos a ambos como desesperados. Le decíamos a la policía, por favor, hace algo, llamale. No venían. Al 132. Al 132. Al 132, al 141, a todas, 9, 11, a todo el mundo le llamamos y vinieron después de media hora. Acá, acá, a media cuadra, ahí, está Sasa y tardaron 40 minutos en llegar. No vale la pena. Hay una persona acá que se puede haber muerto. Estaba adentro con mi hijita y primero escuchábamos un estruendo, pero después ya era fuertísimo ruido, entonces yo salí corriendo. Ahí ya he visto mi muralla todo destrozado ya. Salí acá, vine y he visto la mano del muchacho acá abajo. Entonces, como estaba volcado de este lado, abrí. Le tenía que hablar al muchacho para que me responda, güey. Lo primero, bueno, que me responda, que me diga algo. Se movía todavía el tipo ahí. Mientras que yo llegué acá, se estaba llamando ya la ambulancia ahí a los bomberos. Contado con los dedos, 30 minutos, contado con los dedos. Como te hicieras, estoy con ese tipo, 50 tipos estamos acá. ¿Sabes por qué? Porque la mano del tipo estaba abajo con la puerta. Entonces tratamos de, por lo menos, de hacerle un, como una amortiguadora ahí. Para que por lo menos su mano, qué sé yo. ¿Él estaba consciente? Estaba, hasta porque empezaba a patear. Yo le dije, socio, decime tu nombre, háblame, le dije. Y él empezó a patear, después ya se tranquilizó. No me dio nada, pero estaba gritando. Después ya no, aquí ni nieto.